En la actualidad evidentemente es otro momento histórico. Como bien mencionaste, el 1 de julio del 2018, Andrés Manuel gana la presidencia de la República. Ha declarado que no va a mandar nunca al Ejército a reprimir al pueblo. Es una declaración muy importante, a pesar de que de pronto algunos generales hablan de golpes de Estado. El EPR-ENERPI, el STLN, el STLN es tan crítico con Andrés Manuel como antes. No tenemos que sorprendernos. Están manteniendo la misma línea discursiva del 2006. Siempre he dicho que en el 2006 Andrés Manuel, además del fraude electoral, pierde la presidencia por tres personajes. Marcos, Cuauhtémoc y Andrés Manuel. Calla de Chachalaca le costó. Muchos votos de la clase media burguesa. No nos sacamos güeyes. Andrés Manuel, perdón, Cuauhtémoc no se tomó la foto. Y Marcos organizó la otra campaña. No nos sacamos güeyes. Tejamos memoria, chica. No nos está diciendo nada que no haya sucedido. ¿Está bien? Y no es poner el dedo en la llana. Simplemente es recordar, carajo. Nos pusimos borrachos a ver, tú sí. Hiciste el show a ver, tú sí. Acuérdate. Igual les estoy diciendo. Punto. Creo que los actuales grupos armados están a la espera. Recordemos 1917, antes del asesinato de Emiliano Zapata en el 19 en Chinameca. En el 17, Rubén Jaramillo le dice a sus soldados zapatistas, enterremos las armas por si de pronto tenemos necesidad de volver a acudir a ellas. Yo creo que hoy en día los actuales grupos armados ideológicos, no estoy hablando de otro tipo de grupos armados, están a la espera, con las armas enterradas, a la espera de que ojalá y no vuelvan a germinar. Gracias. Gracias.